Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Como bajan la lluvia y la nieve del cielo Y no vuelven allá sino después de empapar la tierra De fecundarla y hacerla germinar Para que dé semilla al sembrador y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo Tú cuidas de la tierra La riegas y la enriqueces sin medida La sequía de Dios va llena de agua Preparas los trigales La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto Riegas los surcos Igualas los terrones La blandas con tu lluvia Bendice sus brotes La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto Coronas el año con tu lluvia Coronas el año con tus bienes Tus caminos derraman abundancia Germinan los pastos del desierto Y las colinas se engalanan de alegría La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto Las praderas se cubren de rebaños Y los valles se visten de trigales Que aclaman y cantan Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Roma Hermanos Yo considero que los sufrimientos del tiempo presente No pueden compararse con la gloria futura Que se revelará en nosotros En efecto Toda la creación espera ansiosamente Esta revelación de los hijos de Dios Ella quedó sujeta a la vanidad No voluntariamente Sino por causa de quien la sometió Pero conservando una esperanza Porque también la creación será liberada De la esclavitud de la corrupción Para participar de la gloriosa libertad De los hijos de Dios Sabemos que la creación entera Hasta el presente Gime y sufre dolores de parto Y no solo ella También nosotros que poseemos Las primicias del espíritu Gemimos interiormente Anhelando la plena realización De nuestra filiación adoptiva La redención de nuestro cuerpo Evangelio según San Mateo Aquel día Jesús salió de casa Y se sentó a orillas del mar Y se reunió tanta gente junto a él Que hubo de subir a una barca Y se sentó Mientras la gente se colocaba en la ribera Y les habló muchas cosas en parábolas Diciendo Un sembrador Salió una vez a sembrar Y al estar sembrando Unas semillas cayeron a lo largo del camino Vinieron las aves y las comieron Otras cayeron en lugares pedregosos Donde no tenían mucha tierra Brotaron enseguida Por no tener ondura la tierra Pero en cuanto salió el sol Las plantas se abrazaron y secaron Porque no tenían raíces Otras cayeron entre abrojos Al crecer ahogaron a las plantas Pero otras semillas Cayeron en buena tierra Y produjeron fruto Unas cien Sesenta O treinta veces lo sembrado El que tenga oídos escuche Y acercándose Los discípulos le dijeron ¿Por qué le hablas al pueblo en parábolas? Él respondió Los misterios del reino de los cielos A vosotros se os ha dado Pero no a ellos Porque a quien tiene Se le dará y tendrá abundancia Y al que no tiene Aún lo que tiene le será quitado Por eso es que les hablo en parábolas Porque viendo Ellos no ven Y oyendo no oyen Ni comprenden En ellos se cumple la propicia De Isaías Que dice Podréis oír y oirás Pero no entenderéis Podréis mirar y miraréis Pero no veréis Porque el corazón De este pueblo Se ha embotado Han hecho duro sus oídos Y sus ojos Se han cerrado Tienen miedo De ver con sus ojos Oír con sus oídos Y entender con su corazón Y convertirse Y yo lo sané Pero dichosos vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Pero os aseguro Muchos profetas Y justos Desearon ver Lo que vosotros veis Pero no lo vieron Y oír lo que vosotros Pero no lo oyeron Escuchad pues La parábola del sembrador Todo lo que él oye La palabra del reino Y no comprende Que viene del maligno Y arrebata lo sembrado En su corazón Este es el sembrado A lo largo del camino El que fue sembrado En tierra pedregosa Es el hombre que Oye la palabra Y al punto La recibe con alegría Pero no teniendo raíz Es de corta duración Cuando tribulación Y persecución Llegan por la palabra Sucumbe enseguida El que fue sembrado Entre los abrojos Es el que oye La palabra Pero Las preocupaciones Del mundo Y seducción De las riquezas La ahogan Y queda sin fruto Pero aquel Que fue sembrado En tierra buena Es el hombre Que oye la palabra Y entiende Este da fruto Y produce Produce 100, 60 O 30 veces Lo que se sembró El tiempo Llegan por la palabra Ya No Lo que se siente Y Sucre Todo El tiempo Llegan por la palabra De las riquezas Llegan por la palabra Y Es Llegan por la palabra El Llegan por la palabra De las riquezas Hay Il Su De las riquezas Gracias por ver el video